Agradecer a la Comisión Ejecutiva ante la UGT y a su Secretario General, el compañero Pepe, su invitación a participar en la exposición de la huelga general de 1917 y el aniversario del 14 de diciembre de 1988. El paro del 14D no fue consecuencia de un enfado o calentón de los responsables sindicales de la UGT y del movimiento sindical, ni producto tampoco de la animadversión personal a ningún líder, ni, por supuesto, una contestación orientada a desgastar, y menos aún, a derribar el Gobierno presidario por Felipe González. De ahí nuestra decisión de convocar un paro y no una huelga para que quedaran claros sus objetivos. Las razones en las que se sustentaba la posición de UGT eran objetivas. Consistía pura y simplemente en que la UGT y el conjunto del movimiento sindical estaban en profundo desacuerdo con las medidas de ajuste y austeridad que fueron adoptados por los oficios de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Los desencuentros no irrumpieron de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que se agudizó después de la llegada del PSOE al Gobierno el 28 de octubre de 1982. En ese sentido, recuerdo la reunión conjunta del 6 de mayo del 82, en la que el secretario de Organización, Antón Saracíbar, dijo, están sucinando hechos domésticos, no por ello menos preocupantes, que configuran en el sindicato un estado de opinión, como es la manifiesta insensibilidad del partido hacia el sindicato. Al pretender supeditar, decía Antón, los sindicatos sindicales a los políticos. Y citó hechos concretos, algunos de ellos referidos a las elecciones municipales de Andalucía. El secretario general del partido Felipe González, a su vez, manifestó percibir serias dificultades de comunicación entre ambas ejecutivas, manifestando que no merece la pena al partido ganar las elecciones si tiene que soportar el precio del enfrentamiento con la UGT. Alfonso Guerra expuso, estas diferencias ya han sido captadas. Existe un peligro potencial de que sectores interesados se aprovechen de esas diferencias. Por mi parte, expuse mi preocupación por lo que ocurría estando aún el partido en la oposición y cuáles podrían ser estas relaciones una vez el partido llegado al gobierno. En julio de 1982, la Unión Provincial de UGT de Madrid convocó una asamblea de afiliados en la que intervinimos, entre otros, Felipe González, secretario general del partido, y yo como secretario general de la UGT. En mi intervención manifesté que el sindicato, dado los graves problemas económicos que ha atravesado el país, no exigirá un cambio social aquí y ahora, y decía, se necesita tiempo y participación de los sindicatos, de los trabajadores, ya que de no ser así, se ganarán las elecciones, pero no cambiarán las relaciones de poder. Sin que estas reflexiones supongan confianza o desconfianza hacia el gobierno, decía, debo decir que todos conocemos a partidos socialdemócratas de nuestro entorno, que en la oposición multiplican las promesas de cambio y una vez llegados al poder, se manifiestan como partidos de orden, pasivos, ante el poder establecido. En cuanto a Felipe González, este decía, a veces he dicho con un poco de sorna, espero que tengan comprensión con nosotros los compañeros de la UGT, al mismo nivel, al menos, de la que han tenido con los gobiernos anteriores. Y luego decía, y ya me ha corregido Nicolás, porque ha apuntado algo que tiene sentido. Con el partido habrá que ser más exigente si gobierna, que con un gobierno de la UCD, porque habrá que esperar más del partido que de un gobierno de derechas. Y tenía razón, decía Felipe. En su intervención, que se aplaudió, que aplaudí con entusiasmo y con la que ningún socialista podría estar en desacuerdo, proclamaba. A cualquier ministro se le puede seguir la pista para comprobar que del Consejo de Ministros se va al Consejo de Administración de una gran empresa. Es decir, seguía diciendo que no sale de ese círculo de poder. Nosotros tenemos que producir un espectáculo nuevo, público. La de un ministro que sea capaz de salir del Consejo de Ministros e irse a casa, a su trabajo, olvidándose de cualquier otro problema. Si logramos cambiar ese esquema, habremos superado uno de los mayores problemas de la historia de España, el control oligárquico del poder político y del aparato del Estado. Habremos hecho esa operación que algunos llaman, no sé si dándole todo el fondo que tiene, la nacionalización del Estado. Esto decía Felipe. Ante las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, la UGT, proclive a la alternativa de gobierno del PSOE, mantuvo una serie de reuniones tendentes a llegar a acuerdos concretos de su problema electoral a cambio del apoyo del sindicato. En estas elecciones supusieron un gran triunfo del PSOE, 202 diputados, 107 Alianza Popular, 11 UCD, 4 PC, 2 el partido de Adolfo Suárez. La oposición política quedó barrita, sin cabal de ejercer la función que le correspondía. Por una parte fue un gran triunfo de la democracia, en la que quedaba superado cualquier intento involutivo como el del tejero en 1981, y en la que, en mi opinión, se culminó todo lo que fue el proceso transitorio. En el año 84, el gobierno propuso negociar el Acuerdo Económico y Social con propuestas referidas al mercado de trabajo, que eran totalmente, bajo nuestro punto de vista, favorables a los empresarios. Otro elemento significativo de aquel acuerdo fue el intento de realizar una reforma del conjunto de la Seguridad Social. A tal efecto se cayó una comisión tripartita. Dicho objetivo fracasó, fundamentalmente porque en lugar de una reforma global sobre la Seguridad Social, el gobierno sólo estaba dispuesto a negociar una ley sobre pensiones. Ley de pensiones que llevó a manifestaciones convocadas por UGT Comisiones Obreras y a este último sindicato a convocar la huelga general de 1985, que tuvo un gran seguimiento. A mí, como diputado del PSOE, me obligó a romper las disciplinas del grupo parlamentario votando en contra de la proposición de ley. Y así llegamos a las elecciones de 1986, donde, a pesar de los enfrentamientos con el gobierno socialista y de la poca confianza de la UGT en él, con el único fin de evitar lo peor, la llegada al gobierno de un gobierno de derechas pidió una vez más el voto para el Partido Socialista participando con sus afiliados en la campaña electoral. Después de las elecciones, el nuevo gobierno mantuvo prácticamente la misma política, con argumentos como que se establecía una supuesta realidad de causa-efecto entre el nivel de vida de los trabajadores en activo y el crecimiento de desempleo, que el paro masivo se explicaba por la fuerte rigidez del mercado de trabajo, se argumentaba que las prestaciones por desempleo eran muy elevadas y con ello se reducía el interés por buscar trabajo. ¿Quién no recuerda el sofisma de los gobiernos socialistas que con una pregunta connotada que hacía necesaria la respuesta decían, ¿qué es mejor, un parado o un precario? ¿Qué es más socialista, reducir la inflación o aumentar los salarios? Eran falsas antinomias ya que ni se reducía la inflación ni aumentaban los salarios. Lo único que aumentaban eran los beneficios empresariales, como así lo proclamaba sin ningún rubor algún ministro cuando manifestaba que España era el país donde se podía ganar más dinero en menos tiempo. Había ministros que defendían una socialdemocracia, eso sí, sin sindicatos. De que sin pactos sociales se podrían lograr aumentos salariales más bajos y con menor infracción. Que de seguir la estrategia de los sindicatos era un desastre para el país y para el partido de este en el gobierno. En lamentablemente nada se aprendió del pasado para mirar en el futuro. Un futuro cargado de malos presagios dado el malestar social que los trabajadores, que según iba avanzando en el año de 1970, se iba extendiendo y se iba extendiendo a otras capas sociales que podríamos calificar como de clases medias. En esta clara oposición al proyecto de la ley de presupuestos general del estado de 1988, remitido por el gobierno al parlamento en materias como la protección por desempleo, incremento de retribuciones salariales y de pensiones o regresivas reformas fiscales, dimitimos de nuestras responsabilidades parlamentarias a Antón Saraquíbar, Cándido Méndez, en aquel entonces secretario general de Andalucía, Emilio Castro, Suso Mosquera y yo mismo. El Comité Confederal de UGT, celebrando el 9 y 10 de octubre de 1987, pedía calma y sosigo al partido, al gobierno y al partido socialista, manifestando que las relaciones gobierno-sindicato no era un problema interno de la familia socialista, como decía el gobierno. Se trataba simplemente de encajar intereses contrapuestos inherentes a la complejidad de las sociedades modernas. El 24 de enero de 1988, en el 31 Congreso del Partido Socialista, en nombre de la UGT manifesté. El sindicato tiene una posición reivindicativa a la que nunca podrá renunciar. Y por otra parte, se puede pretender que siempre marchen armoniosamente el impuesto transformador de la sociedad que el sindicato representa y la gestión y administración de la cosa pública. Y reiteré ante los sindicatos de dicho Congreso que si todo lo que esperábamos del gobierno socialista lo teníamos que pactar con los empresarios era mejor quedarnos con las manos libres. La gota que colmó el vaso fue llamado Plan de Empleo Juvenil, que los sindicatos consideraron como una medida más de precarizar aún más el contrato de trabajo y que llevó a varias movilizaciones en el mes de noviembre y a la culminación el 1 de diciembre de una manifestación en la que participaron más de 300, más de 30.000, perdón, 30.000 manifestantes. La unidad de acción sindical cada vez más estrecha ha sido patente en el documento Junto Podemos, reactado conjuntamente por las direcciones de UGT y Comisiones Obreras, llamando a un paro general del 14 de diciembre a lo que se dio en definir como un giro social. Y yo por respeto al socialismo no quisiera de verdad centrar en las múltiples agresiones que sufrió el sindicato por parte de algunos ministros y componentes del partido. Y lo digo por el pleno respeto que me corresponde como socialista a un socialismo y a ellos mismos. El gobierno negoció también con un sindicato minoritario, la CESID, el problema de los funcionarios y firmó acuerdos con una famosa, casi inexistente, que todo el mundo recordará, Asociación Cultural Unión Democrática de Pensionistas, dejando al margen las federaciones de pensionistas de comisiones y de la UGT, acuerdo que la UGT denunció ante la OIT. Fueron miles y miles de electores y militantes socialistas los que apoyaron el posicionamiento de los sindicatos. Y entre ellos también, ¿por qué no?, apoyaron Izquierda Socialista, que era un partido efectivamente o una parte sensible del Partido Socialista Obrero Español, el Partido de Acción Socialista, el PASOC, e Izquierda Unida. Incluso llegaron a un llamamiento de apoyo al paro. En el paro internacional, el secretario general de la CIOS llama la atención a Felipe González para que imponga la calma en el gobierno y en el partido de cara a la huelga del 14D. Y le pide que pare la escalada de dramatismo verbal contra los sindicatos y decía el secretario general de la CIOS, yo les pediría un poco de racionalidad, que detengan los intentos de publicitar una huelga que es puramente sindical. Y la Comisión Ejecutiva de la Confederación Europea de Sindicatos, en una resolución de urgencia, pidió el apoyo al paro del 14D, cuyas reivindicaciones, decía, eran muy semejantes al resto del movimiento sindical europeo. Todas las instancias sindicales internacionales conformadoras de una sociedad democrática rechazan las asombradas y sin dudarlo la supuesta inspiración que decían a último comunista del paro general. Se nos decía, y hubo en ese sentido, que a último Antón recordará con las reuniones con Craxi y con el presidente del Partido Socialista, realmente socialista alemán. Meses antes del Congreso de la CIOS, celebrado en Australia el 14 de diciembre de marzo del 88, la delegación de UGT en dicho Congreso pidió en homenaje a la celebración del centenario del sindicato que su próxima reunión se celebrara en Madrid, fijando las fechas de tal reunión en los días 13, 14 y 15 de diciembre del 98. Y lo que en principio iba a ser una fecha fundamentalmente dedicada a celebrar el centenario de la UGT, se transformó paradójicamente en la huelga o paro general más importante de nuestro país, de la que fue testigo dicha comisión ejecutiva compuesta por experimentados sindicalistas sorprendidos por la amplitud de la huelga. Se nombró un comité de huelga compuesto por dirigentes sindicales de UGT y comisiones obreras y con un plan minuciosamente elaborado por ambas centrales sindicales tendentes a organizar y a seguir la huelga minuto a minuto. Sabiendo que Madrid era fundamental a la hora de evaluar el éxito fracaso de la convocatoria, dividieron Madrid en 20 zonas con 20 piquetes informativos compuestos cada uno de ellos por 400 sindicalistas. Eran 8.000 sindicalistas los que conformaban pacíficamente los piquetes informativos. Igualmente, minutos antes de las cero horas del día 14, 80.000 miembros de las centrales sindicales formaron los piquetes informativos en toda España y un pequeño grupo de sindicalistas, entre los que estaba el miembro de la comisión ejecutiva a Colina Rodríguez, se desplazaron al centro de emisión de Navacerrada para asistir al momento en el que algunos trabajadores de televisión cortaron las emisiones y colocaron las pantallas en negro. El seguimiento de la huelga significaba efectivamente un profundo, realmente, éxito. Y fue, además, tuvo un rétodo con un éxito internacional. Curiosamente, el 14 de abril de 1989, en un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, a propuesto del portavoz de este grupo, Miguel Herrero de Niñón, el Congreso aprobó un incremento de 198.000 millones de pesetas destinados a gustos sociales y a retirar lo que fuera la espoleta del 14-D, el Plan de Empleo Juvenil. Los sindicatos, aún estimando positivas esas medidas, las calificaron de insuficientes. Reclamaron el necesario giro social. El éxito del 14 de diciembre y los dos de las elecciones legislativas, en octubre del 89, en los que la UGT pasó de 6 a 17 diputados, creo que propició la iniciativa de Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda, de pedirme una reunión que, después de varios intentos, se concretó en el domicilio de José María Zupiaú, y allí me propuso que, con la autorización del presidente del Gobierno, era necesario abrir unas negociaciones, gobiernos, sindicatos, UGT, comisiones obreras, que dio lugar a la iniciativa de la, a lo que se dio a llamar, la iniciativa de la propuesta sindical prioritaria, consiguiendo con ella una gran parte de las reivindicaciones del 14 de diciembre. La prevista negociación bilateral, gobiernos, sindicatos, de la segunda fase, que también habíamos llegado a un acuerdo de la propuesta sindical prioritaria, se transformó curiosamente a propuesta del Gobierno, no ya en una negociación bilateral, sino en una negociación tripartita de empresarios, sindicatos y gobierno en un denominado pacto de competitividad, pacto de continuidad que nos llevó al más completo fracaso y a la convocatoria de las huelgas a último de 1992 y 1994. Quisiera, me interesa mucho, todavía ante algunos compañeros que sacralizan realmente a la familia socialista, por lo que quisiera remarcar, para disipar cualquier infundio o malentendido sobre una supuesta contestación de la UGT orientada a desgastar y menos aún a derribar el Gobierno presidido por Felipe González, que desde el 28 de octubre del 82 hasta la declaración de la huelga del 14 de diciembre del 88 transcurrieron seis y conflictivos largos años, que son, creo yo, demasiado tiempo para interpretarlo con caracteres atragliarios. La defensa de los más necesitarios, la defensa de un reformismo radical, incluía también la defensa de un partido socialista que tuviera el poder de aglutinar en su entorno a la izquierda. Creo que estos fueron los factores fundamentales de la historia de UGT y creo que habría que pensar un poco, lo que no parece lógico es que después de 30 años de un profundo silencio, los ministros de aquel entonces, a último, nunca se habían interrogado sobre sus responsabilidades en la provocación de ese paro, dado su más que evidente alejamiento del diario y de los intereses de las personas que decía representar. Digo que no me parece probable esa reflexión porque en las recientes memorias de un ministro de aquel entonces, este achaca exclusivamente a los sindicatos, especialmente al UGT y a su secretario general, la responsabilidad de los conflictos sociales y de los enfrentamientos del gobierno. Simplemente dos hechos y voy a terminar. En un río dice, el 8 de abril, último también del 94, dice, Nicolás Redondo se despide de la secretaria general de la UGT con el escándalo de la PSV pisándole los talones. Y dice, es, en los últimos 10 años ha hecho todo el año que ha podido al Partido Socialista. Cualquier otro que hubiera hecho lo que él había hecho, habría sido expulsado del partido. Pero Redondo era el secretario general de la UGT. Y luego una cosa curiosísima también, que casi es una satisfacción, porque no solamente salgo yo ahí trabocado, sino algunos más y algunos en mayor medida que yo. Dice en la página 354, el debate, aquel debate de la televisión, ha puesto de manifiesto ante 18 millones de telespectadores la ruptura entre la UGT y el gobierno. Y en mi caso, en la ruptura que Alfonso Guerra o Nicolás Redondo o alguien repetidamente a la vez, me han estado engañando. No sé tampoco por qué razón sale eso. Y ya termino diciendo, creo que ha habido una larga etapa en que las izquierdas, el sindicato, todos los partidos políticos, tendrán que hacer efectivamente frente de manera más radical a políticas públicas que, especialmente en los últimos años de gobiernos del Partido Popular, han ido alejando de nuestros conceptos tradicionales, como son la libertad, la igualdad y la solidaridad con los demás débiles. Creo que uno de los problemas que tenemos de la izquierda es dar alternativas y hacer frente a una situación en la cual nos vayamos acercando a los objetivos que son tradicionales en el socialismo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Nicolás, por tu excelente relato de lo que fue el pasado, esos controvertidos momentos especiales y que forman parte importantísima de la historia de la UGT. Y, bueno, agradecerte, desde luego, el papel sólido que en aquellos momentos mostró la UGT y que hoy, con la perspectiva histórica, quedan más patentes y más claros. Pero, bueno, también, como decía Pepe el otro día, somos memoria histórica, somos pasado también, somos presente y futuro.